Hola que tal mi gente linda por aquí Xeneco, señores vamos a hablar un poco del tema que está sucediendo entre Don Omar y Daddy Yankee Vamos a poner rápidamente el contexto para la gente que no sabe Hace muchísimos años Daddy Yankee y Don Omar hicieron un acuerdo para tener un concierto súper chulo entre ambos Y que el público de cada quien pueda disfrutar de estos dos grandes artistas Y para hacerle el cuento rapidísimo sucede que Don Omar abandona los conciertos Entonces no pudo completarse absolutamente nada La gente se quedó con eso en la cabeza pensando de qué pasó Entonces resulta que después de 10 años sale una entrevista de Daddy Yankee Que le hace Molusco TV, un programa de YouTube, donde Daddy Yankee habla de lo que sucedió Tú ibas marchando excelente y de repente en una de las giras Don Omar abandonó la gira Obviamente yo me molesté porque perdimos mucho dinero en haber tomado esa decisión Y es por eso que yo dije, mira, si tú me preguntas, una vez me preguntaron ¿Tú volverías a trabajar con Don Omar? Yo dije no Porque yo no puedo ponerle riesgo nuevamente un año de trabajo No porque no quiera trabajar con él Sino porque ya hubo un precedente y no puedo correr el riesgo nuevamente de perder tanto dinero Entonces, ¿qué sucede mi gente? Que eso parece que despertó el ser que llevaba adentro Don Omar Entonces Don Omar aparece luego en otra entrevista de otro YouTuber llamado El Chombo Donde Don Omar habla de la situación que él vivió en esos tiempos de los conciertos O sea, él dio su versión La primera noche del show de Puerto Rico Sale Daddy Yankee Sale Don Omar Hacen su trabajo Me voy a la casa Nos dimos la mano Y la primera plana del periódico en el día después dice Daddy Yankee no queda Don Omar Déjenme decirle una cosa Esas son las cosas que la gente no quiere escuchar de género Las primeras planas de los periódicos se compran Y en una ecuación donde hay solamente dos personas Si no fue una, fue la otra Si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show de Puerto Rico yo llegué con el periódico en la mano Y se los puse encima de la mesa Y me dijeron Que no volvía a pasar Y le dije, claro que no va a volver a pasar Porque yo soy el primero que no voy a venir más Porque si aquí teníamos un negocio En el que todas las partes se están respetando No seamos tontos, no seamos estúpidos ¿Desde cuándo venimos comprando portadas de periódico? Eso es parte de este negocio Pero resulta que Pina Record Que en ese tiempo era manager de Don Omar Que también estaba combinado en esto del concierto O sea, él también fue el productor de ese concierto Anoche dio su versión de los hechos Demintiendo a Don Omar Fue la última vez que yo tuve una comunicación con él Y le hice un email Que llevaba tres meses escribiéndolo Le hice un email bien, hijueputa Y le puse, papi Todos los fallos que él ha hecho desde su comienzo Todo Todo lo que hizo para hacerme daño Todo lo que hizo para hacerle daño a todo el mundo Todos los negocios que hizo que eran fracasos Las tenis, los carros Todo Y le dije la diferencia que yo Que era yo Terminó el concierto Zen Y le dije te voy a ver en 10 años Arrepentido Predicando Hablándole al mundo lo malo que tú fuiste con todo el mundo Y ya no serás Don Omar Serás Don nadie Así terminó la carta ¿Qué pasa señores? Que por ese documental Porque yo le llamo un documental A lo que lanzó Pina Reco la noche O Rafi Pina Don Omar reacciona dejando entender Que va a hacer otra entrevista Aclarando más del tema O quizás también Que se filtró por ahí Una tiradera a Daddy Yankee Respondiendo todo lo sucedido Entonces El video mío Es para decirle a las personas Señores No se lleven eso a pecho Si usted es fanático de Don Omar Y el otro de Daddy Yankee No se maten entre ustedes Porque en realidad Lo que saben Lo que sucedió ahí En ese tiempo Son ellos dos Tú no puedes saber Quién está hablando la verdad Y quién está hablando mentira Es la versión de Pina Reco Es la versión de Don Omar Y es la versión de Daddy Yankee Pero ni usted Ni yo Estamos en su pensamiento En su corazón Ni estábamos ahí ese día Para saber Quién dice o no La verdad Entonces Por eso que uno tiene que Mantenerse al margen De eso De decir No Daddy Yankee Está diciendo la verdad No Don Omar Está diciendo la verdad No Pina Reco Está diciendo la verdad Señores Uno no sabe Porque en este mundo Hay mucha gente Que se pinta Y tú le ves la cara Hay gente que tiene Ese Ese don Para Para hacerte creer Que está diciendo algo Verdaderamente cierto Cuando es mentira Cuando te está engañando Entonces nosotros No sabemos Cuál de los tres Está diciendo la verdad Entonces mi gente Déjame tu opinión Ahí en los comentarios Que tú opinas De esta situación Pero yo de verdad Si digo que la gente No debería meterse en eso Los fanáticos De Daddy Yankee Ni de Don Omar Ni de Pina Porque Pina También tiene fanáticos Uno lo que tiene Que disfrutar Es de La música De Daddy Yankee Y la música De Don Omar Una pequeña reflexión Ahí señores Así que Ya tú chaves Si usted quiere Más videos como este Déjame leer En los comentarios Y dime Que tú opinas De esto que está sucediendo Con este lío Señores Ya tú chaves Esto es Cheneco Show Cheneco